Hacemos un video para que su magrina la silva que más presentaba para llevar las cosas para entregar a la silva. Y el estimoso me da, pues ahorita ve, se atrasan. Ajá, sí. Y solo por ese nombre, pues empezó más ese problema. Ajá. Como le dije, pues, como las seis también, pues se le pide, no sé, pues se sabía ella. De una tienda, después se permitió hacer las silva, después se comunicar, y por qué ella, después se estudiar para siempre ir, planos también. Ajá, sí. Ajá, sí. Pero mire, pues, como dice, estaba diciendo Tomás, allá hay gatos encerrados realmente. Ajá, sí. porque obviamente ellos todos nosotros somos seres humanos nos equivocamos pero ellos prácticamente ellos mismos dijeron de que ellos en la serie no se podía comunicar si ellos hicieron ellos plancharon ellos puedan que tal vez es a propósito realmente que sea a propósito pero tiene que haber un porqué yo realmente no sé por qué puede ser pero si tiene que haber un porqué se puede de aquí entre nosotros pues no sabemos porqué pero ellos si ya tienen que haber un porqué se puede hundir uno entre los los ajá si como les dije pues se nos puso también se le hace así también ajá después de seis meses dijeron allí en la serie no pueden tener que haber nada pues no sé de qué es ese ya pues está bien ese es un tramo pues lo que puse pues ajá lo que pasa es que bueno o sea pero hay algunos casos en los que en los cuales a veces hay familiares que se desentienden definitivamente de su otro familiar que está en un hospedaje va entonces ya después le dan de alta a buen tiempo va y como realmente pues si ya está embarazada a veces se quedan con el bebé y ese bebé y ese bebé ya se va a otra familia obviamente tal vez para un mejor bienestar para el bebé pero bueno pero bueno hasta aquí así que todo puede proceder de algo de una mala manera va así es de una buena manera e incluso yo no se va pero se de tanto que se escucha se de tanto que se escucha en el otro no vamos a hablar en nuestro país sino que en todo el nivel mundial hay algunos países en los cuales hay corrupción va es cierto incluso hay algunos que venden a los a los bebés los venden sí es cierto entonces ahí sí que esa herva puede nosotros sólo estamos pensando no estamos acertando nada sí es cierto porque se ha escuchado en la noticia se ha escuchado en la noticia en todos lados en las trenzas en los diarios entonces hasta pues en la calle sí es cierto hay veces que así se procede hay veces así pero ahí esperemos en dios que no que todo sea para bien y pues que ese error que ellos tuvieron sepan enmendarlo y que lo corrijan porque ellos son los únicos así que encargado de ese problema que acaban de hacer correcto pero lástima que que los únicos encargado sea su hija como así que para ir usted así es cierto así que estar ahí más que todo presente y usted pueda más meterle de lleno por la lástima que no se puede usted hacer no se puede no se puede eso lo dice que estamos como que solo esperando noticias es cierto así y no se puede hacer nada no se puede estar de brazos es cierto cruzado nada más si es cierto ah esta jodido si esta jodido ajá esta jodido pero hay que hay que pedirle a dios si es cierto espero que nada ajá ya después este pues ahí si que las personas de buen corazón y más la madrina decía pues si es cierto que la la siga apoyando es correcto es correcto pero ahí si que no se sabe también como del tema que está hablando usted va de que al cumplir el tiempo si él vea en casa hogar a ver si le van a dar al bebé es que él se le calla es más probable que no no saben con que intención no se le pueden quitar porque van a decir que tal vez no a veces a la mayoría se lo quitan se lo quitan sí ahí ves ahí se le quitan tienen como mantenerlo sí sí investigan investigan sí aunque tal vez obviamente dios nunca deja de comer si fue cierto nunca deja que uno no tenga nada para comer si es cierto siempre ahí está aunque sea poquito va pero dios siempre nos bendice es correcto pero ellos pues quieren una comodidad va y en parte como le digo puede que tengan razón pero ahí solo es cuestión de una balanza va de ver que tanto logran investigar para ver si le van a le van a dar a su bebé o no se lo van a dar porque ya no va a estar no va a estar de alta hasta que nazca el bebé yo creo que hasta que nazca el bebé hasta que nazca el bebé creo yo yo creo que allá va ¿cuántos meses hay ahí? como tres o cuatro no 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 imagínate cinco meses estamos hablando que aquí para tal vez en enero o en diciembre si por ahí ajá si al otro año tal vez este saliendo ajá si en enero tal vez sal pero ya ya ha tenido el bebé allá allá adentro solo es una suposición si es cierto ajá si también pues ese bueno o se van a dar el bebé está bien en ese no también después se le da también después ese mire yo pues después aquí después yo lo hable después no entiende y después ya está ya grande ya después ahí después ya 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 las cosas empiezan a a a a aplicar más después ajá y después se va a hacer que cuida con el bebé ahí después se centra y también después como está haciendo el arroz bueno después se le se le se le ve no le dan a la entonces mi mujer yo me hago responsable a crearme a la rosa sí la rosa ajá entonces yo me hago responsable como yo soy el mayor bueno se pensaba está bien está bien también le dió suele comunicarse con tu marina también se está con fort también después le das confort y él no es cierta no me dió no si yo ya me dió está con fort está bien pues ahorita esperan como está haciendo el bebé se van a dar el bebé o no entonces me dió la rosa entonces yo voy a recibir pues hay que firmar un papel pues yo me encargo de eso así después se quiera quitar el bebé no se puede ahí está firmado un papel después yo me ha responsable está bien le dió por eso después yo así pues no es responsable así yo perdón ese me salió un tremendo rebelde pues ajá y pues además se conoce a ellos ajá usted más que nadie conoce a su hija así lo está diciendo nadie lo está diciendo sí ajá yo lo conozco pues así ven se le de tiramos como como un chuche pequeño así pues ese es un asusto ajá es pecado ajá puede ser responsable a crear el cuerpo el cuerpo está bien ajá por eso y después ese es el ejemplo que le tiene usted pues y saber esperar en Dios cómo pasar de él pues sí ahí sí que más adelante se va a saber todo verdad porque ahorita pues sólo es de esperar sí es cierto esperar esperar y a ver qué noticias le dan a él verdad o a Rosa sólo es esperar porque como no no se puede hacer nada y ahorita pues Rosa ya no pudo también no pudo sí va a poder pero no se sabe qué fecha sí es cierto ajá bueno en cuanto Rosa pues ya vaya a ir allá donde Silvia personalmente verdad ya pues después de eso pues tendrá información nuevamente don Sebastián y ya pues él nos va a comunicar verdad porque entonces este para que también verdad la madrina se quiera saber pues ajá exacto ajá por eso yo también pues ya no puedo yo también pues ya comunicar con usted pues como no comí en la Rosa pues él me ha dicho nada después me dijeron después tiene paciencia papá después nosotros también después estamos luchando aquí a sacar permiso y somos también después como hay mucha gente con la licencia cuando nos dijeron para Lulz entonces pues se fue para Lulz pues en los días el mar bueno entonces se fue más hasta ayer más pues gracias a Dios nos dijeron permiso para el sumo seman no dejeron en qué fecha no decir solo por ese número después se comunicó la silva solo por ese ajá sí ajá solo por ese y después me dijeron solo por ese número me dijeron pues allí como dije yo con su familia después no se arroja a mí después sabía ella después la silva no puede para comunicar con su familia y como quiere entrego el teléfono para comunicar con sus hermanos allí pues ya hace error ya la seña pues sí ya pues ya no es error de ustedes no puede dejar así es don Sebastián bueno entonces esta es la información que nos tiene nuevamente don Sebastián verdad y qué mal que esté pasando todo eso porque pues pensábamos como dice don Sebastián verdad que ya todo estaba bueno él ya estaba más que todo contento verdad mucho a pesar de lo que está pasando porque pensó que que pues ya se estaba solucionando pues algo verdad así es pero ya ven que se complica cada día las cosas y ahorita pues está un poquito más complicado por la llamada que hizo Silvia entonces este está todo prohibido con él pero bueno aquí así que nos vamos a despedir con este vídeo queridos suscriptores y más adelante pues don Sebastián ya nos dijo verdad si él tendrá información nuevamente pues él nos estará informando verdad de lo que va a estar pasando con Silvia entonces este hemos llegado a la parte final de este vídeo queridos suscriptores espero que les guste el vídeo no olviden comentar dar like y suscribirse nos vemos don Sebastián dios chentía saludos a la familia Cornelia dice chentía dice le manden su piso dice para comprar esa chentía le mande dos mil dos mil quiere chentas chentía bueno nos vemos se va no 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 no